Porque hay mucha gente que cree que nosotros no tenemos corazón y que vamos atrás de lo que pierde la gente. Eso no es así. Si la persona está perdiendo la propiedad, si se la compra una persona que quiere vivir en la propiedad, se tiene que ir. Pero si nosotros compramos la propiedad, le damos la oportunidad a esa persona que continúe y obviamente tiene que pagar, como todo el mundo, un alquiler. Pero no tiene que trasladarse con sus hijos a otra escuela. No se tiene que cambiar de trabajo. Sigue estando en el mismo lugar. Así que quiero también decirles que es como un trabajo muy social. Yo hablo con la gente que pierde la propiedad, golpeo la puerta, hablo con ellos, les propongo eso. Y bueno, hay miles de alternativas. Pero no es... Mucha gente cree que uno va vorazmente como si fuese un tiburón a comerse todo, a echarlos. Y la verdad es que no es así. Y la verdad es que no es así.